¡Música! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada del pavor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay, pues va a que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa de su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, antes de seguir, que yo tengo aquí una conversación privada con Jesús Ángel Rojo, compañero de esta cadena y director de ella y presidente, que le estoy diciendo siempre que este libro, que es fenomenal, Grandes traidores a España, lo tiene que ir actualizando cada cinco minutos. Porque entre los Grandes traidores a España en breve tendrá que meter a Pedro Sánchez por lo que hace con la Constitución, por lo que hace con el tema catalán, perdón, y por lo que está haciendo con Venezuela. Pero bueno, un grandísimo libro. Grandes traidores a España. Grandes traidores a España desenmascaran los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que se ha venido viendo qué personas a lo largo de la historia han intervenido hasta el punto de convertirse en grandísimos traidores. En España no solamente hemos permitido, además, que se oculte a nuestros héroes, sino que encima les hemos convertido a estos otros en supuestos héroes. Cuando lo que son es realmente artífices de la leyenda negra, generadores de unos pasajes totalmente lamentables para España y, en definitiva, grandes traidores para España. Solamente conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Lo tiene en el libro. Un libro, además, totalmente ameno, de facilísima lectura y que les va a dar unas nociones históricas importantísimas. Luis Valcarce, te preguntaba antes quiénes habían estado, y ahora vamos a continuar, en un momentín conectamos con Bertinos Borne, persona que ha estado defendiendo sistemáticamente los derechos del pueblo venezolano, pero quiero preguntarte antes quiénes son esas personas. Esas personas que han estado por parte de Podemos en la Fundación CEPS, alojados, contribuyendo, colaborando con Maduro, alguno de ellos, Juan Carlos Monedero, hasta teniendo directamente despacho pegadito al Hugo Chávez. Efectivamente. La Fundación CEPS, como recordarán, era ese chiringuito, la tapadera, que utilizaron catedráticos de Valencia para viajar a Venezuela y impartir clases a decirle a Chávez, por ejemplo, entre otras cosas, cómo perseguir a la oposición. Es decir, tenían asesoramiento, a través de asesoramiento cubano, de los servicios secretos cubanos, le asesoraban a Chávez cómo perseguir a la oposición. En esa primera tanda hay dos nombres que se me vienen a la memoria, que son el de Roberto Viciano y el de Rubén Martínez Dalmau. Estos son los que montan las CEPS y la tanda después de los que vienen, los más conocidos, se vienen de Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Vescanza, que era la que la que cocinaba encuestas para Chávez, en las cuales Chávez se arrasaba por 60%. Monedero tenía tenía despacho Miraflores cercano a muy cercano a Chávez y luego también había otros que trabajaban en Bolivia, como era el caso de Errejón, que trabajaba más cercano a Evo Morales y otros que trabajaban en Ecuador. Y cobraban. Estos se llevaron el primer papel lo publicamos en Periodista Digital en diciembre del 2013 ante el silencio absoluto de los medios, todos los que ahora se están partiendo el pecho por Venezuela, ante el silencio absoluto nosotros denunciamos por primera vez con un papel que 300.000 euros habían recibido estos tíos de parte del gobierno chavista. Esto es enero de diciembre del 2013 y luego, meses después, el diario El País destapa que reciben 4 millones de euros por parte del gobierno Chávez, más lo que publicó después ya con papeles el diario ABC firmado de puño y letra por Hugo Chávez. Es decir, Podemos es la franquicia, es la marca de Hugo Chávez en España, la tercera fuerza política. Muy rápido que creo que tenemos ya Bertinos Borre al teléfono. No es por añadir algo a lo de estos, como estos tíos, está claro que venían con el dinero de Venezuela y fue cuando toda la operación que quisieron hacer de comprar el Canal 33 contaba su director en su momento que llegaba monedero, vamos a ver, Enrique Riobo. La tele Riobo, imagínate que, ahora mismo lo digo de memoria, pero imagínate que pedía un millón de euros por la cadena, pero este monedero se fue a Venezuela, trajo dinero y le dijo, es que solamente he conseguido traer, o sea, traían el dinero directamente de Venezuela en dinero, pagaban allí en negro, por el dinero encima de la mesa, 200.000. Y le dije, solo me puede traer 200.000. Y hay un correo electrónico de Iglesias a una asesora diciéndole, no me preguntes de dónde viene el dinero. Bertín Osborne, bienvenido, ¿cómo estás? Bertín, no sé si nos escuchas. Bueno, intentamos en un momento otra vez la conexión. No hay dos familias. Le quiero dar paso a Bertín Osborne porque además es una persona que ha estado defendiendo, yo creo que es de aquel momento, desde el primer momento que se empezó a ver la violación de derechos en Venezuela, Bertín Osborne se puso clarísimamente de parte de quien se tenía que poner, es decir, del pueblo venezolano. Sin cuestiones políticas, sin historia, simplemente a defender los derechos humanos porque tenía hilo directo y tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. En unos momentos vamos a conectar con él. Simplemente hay que apuntar al hilo de lo que he comentado a los compañeros, vamos a ver, el centro de especialización de estos revolucionarios de Casoplón ha sido este, de todos ellos. No hay dos familias, Errejón, ahora que se presenta como casi un socialdemócrata nórdico, tibio, Errejón es el populista fetén, el populista peronista cuya fuente él es la clau, el populista que ha aprendido de ahí, precisamente en ese centro de especialización, es él. A ver si podemos, dejadme un momentín que creo que ya tenemos conexión. Bertín Osborne, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bertín, muchísimas gracias por atendernos. Cuando hemos conectado contigo, cuando hemos contactado contigo, yo lo estaba comentando y además es que es así y es de justicia decirlo, tú has estado siempre defendiendo desde el primer minuto los derechos de los venezolanos, del pueblo venezolano, que es lo que importa aquí, ni por una ideología, ni por otra, ni con un partido, ni con otro, sino única y exclusivamente por defender los derechos de esta gente y lo que estaba ocurriendo bajo una dictadura. ¿Qué es lo que está pasando? Tú que tienes información absolutamente directa, Bertín. Bueno, bueno, sigue pasando, ¿eh? Esto no ha hecho, esto no ha acabado, ni a mi juicio tiene visos de que acabe pronto, ¿eh? Yo creo que, que bueno, la gente que sabe un poco lo que está pasando allí, vamos, esperanzan las justitas, o sea, a este delincuente hay que sacarlo, hay que sacarlo a tiros, este no se va a ir, ese no se va a ir. ¿Qué crees? El principal problema que yo creo que si vas a hablar con, bueno, con todos los venezolanos que por cierto se está hablando son todos amigos míos, los conozco de toda la vida. Pues entonces hemos elegido bien, Bertín. Y algunos amigos, amigos, amigos muy cercanos, ¿eh? Como Orlando Urganeta, como Carlos Mata, en fin, son amigos muy cercanos. Y, y todos sabemos que ese, que ese narco, ese narco estúpido, porque además es que es del cefalograba plano, de Maduro, ese no hay que sacar, no se puede sacar más que a tiros. Y el problema que hay grave en Venezuela es que hay 50.000 cubanos dentro del país que manejan las fuerzas armadas y servicio de inteligencia. Y mientras esos cubanos estén ahí, Venezuela es la que está dando de comer a Cuba ahora mismo. Entonces eso, ese es el, para mí, es el escollo más importante y el peligro más importante de Venezuela ahora mismo no es el ejército venezolano, son los 50.000 cubanos que hay metidos ahí. Bertín, en las reacciones que hemos ido mostrando de cómo habían ido respondiendo a la proclamación totalmente legítima y avalada por la Constitución de Juan Guaidó, los distintos líderes españoles. Y hemos visto una, las declaraciones que realizó vía Twitter, Pablo Iglesias, que hablaba de, que el ejército, perdón, lo decía Alberto Garzón, pero Pablo Iglesias hablaba de que había que restaurar esa democracia y que había que defender, precisamente a Maduro, de un golpe de Estado. Pero, ¿qué vas a esperar? Pero es que, ¿cómo le dais ni el, vamos, ni el más mínimo crédito a que un pájaro semejante defienda? Vamos a ver, ¿qué va a hacer si no? Si es que, pero si han vivido de ellos, ¿cómo no van a hacerlo? Pero vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar a la gente seria, y además gente seria que no tenga nada, ni que ganar, ni que perder. Gente que sea completamente objetiva y que no tenga ningún peaje que pagar, ni nada. O sea, es que a mí, que lo que diga este y el otro, es de lo que me importa. O sea, me parece que es como un cero a la izquierda. Su opinión es un cero a la izquierda. ¿Y la opinión de Pedro Sánchez, Bertín? Pues, pues, pues está mediatizada porque, porque tiene ahí un grupo de colegas que a ver si le aprueban los presupuestos, pero, vamos a poner las cosas en su justa medida. ¿Qué va a hacer? Pero sí, ¿qué va a hacer? Si quiere mantenerse ahí, pues tendrá que dar una de cal, dos de arena, una de cal y medio y tres de arena. Si es que, pues si no hay otra. Pues así es la política, lamentablemente es asquerosa. Bertín, tú comentabas el tema de que esta persona va a haber que sacarla de allí poco menos que evidentemente incluso con ejército. Ya ha habido países... No, no, poco menos no, no te quepa la menor duda. Ese no se va de ahí, es imposible. O sea, a él le da igual las marchas, las manifestaciones, la presión internacional. Eso lleva pasando, eso lleva pasando muchísimo tiempo. ¿Tú crees que le ha importado algo? No, cero. Le da exactamente igual, le da exactamente igual. No, no, no pensemos que la presión, como dicen algunos, yo escucho a muchos líderes políticos decir, yo tuve además una conversación, no, no hay discusión, porque no discutimos nunca, pero con Felipe González en el que decía, no, Bertín, esta es la presión internacional. Digo, Felipe, la presión internacional, no, a este no se le saca más que complot, es que no se va a ir de ninguna manera. No es que le da igual todo. Y puede llegar a darse, Bertín, puede llegar a darse esa situación, lo digo, porque por primera vez sí que hay países que están hablando de eso. Ya, pero es que es muy complicado. El problema es que tiene que ser algo interno y internamente tienen a las cúpulas del ejército que están robando porque les tiene robando desde hace años. Entonces, si tienes todas las reservas de oro, ¿sabes cuántas toneladas de oro hay en reserva en Venezuela, 11.000 toneladas de oro? Y la concesión la tienen los militares, que tienen tres anillos de seguridad alrededor de las minas y el que entra se lo cepillan. Y las mayores reservas de Coltán, ¿dónde te crees que están? En Venezuela. Mientras eso no se acabe, que no tiene visor de que se acabe en muchos decenios, a esta gente hay que sacarles, pero hay que sacarles a ladrillazos. Fíjate, Martín, acabamos de estar hablando con el presidente ya otra vez, legítimo, del Tribunal Supremo, con Miguel Ángel Martín, que nos ha contado cómo están ya denunciando internacionalmente la salida de barcos de algunas de las personas de máxima influencia del entorno chavista, del entorno de Maduro, estos días, en barcos, llevándose precisamente esos lingotes de oro. Ah, pues mira, yo eso no lo sabía yo, pero no me extraña nada, pues no me extraña nada, pero si es que han esquilmao el país y lo siguen haciendo y tienes al pueblo venezolano que es que es de verdad que es una tristeza, es una cosa que a mí me indigna porque, claro, sobre todo por la impotencia, ¿no? Pero es indignante lo que están haciendo con ellos son una mancha de, bueno, bueno, en fin, es que no me quiero poner, es que me caliento una barbaridad. Bueno, Bertín, ¿nos puedes hacer una fotografía de cómo es la realidad social en estos momentos allá? Es decir, ¿cómo es el día a día de una familia que hace, no sé, 25 o 30 años tenía un porvenir, tenía una forma de vivir totalmente tranquila? ¿Cómo es la situación ahora? Bueno, para empezar, no están todos. Para empezar, no están todos, seguro. Siempre faltará a alguien que haya salido de alguna manera. Después es la, bueno, es el levantarse por la mañana donde consigo de comer para mi casa qué es lo que consigo y si cuando viene enfermo, a ver cómo, a ver cómo me traen de extranjes o de tal, y yo las medicinas que aquí no las encuentro. Y además, este tío se negó a hacer un corredor humanitario y entonces no se podían, bueno, todos recordaréis que no se podían mandar las medicinas. Sí, sí. no sé si lo acaban de aprobar ahora, creo, pero durante mucho tiempo, testeados de años, bueno, no había ni algodón en los hospitales. El otro día, el otro día, yo estuve cantando en Miami y un amigo mío, Arnaldo, me dijo, Berdín, a mi hermano se tuvo que operar y tuvo que llevar él al hospital todas las cosas. O sea, llevó la anestesia, llevó, llevó la, o sea, todo el material para que le operaran a él, lo tuvo que llevar él. O sea, lo consiguió, pues, la mitad de contrabando, la otra mitad pagando, pagando cifras, cifras, pues, pues, exorbitadas, ¿no? Y el paciente es el que tiene que llevar el material para que le operen. ¿Tú te crees que esos hijos de Satanás que están robando el país, que se están llevando el oro en barcos, eso es que no pagan, no pagan ni en tres vidas pagan. Sí, sí. Bertín, un abrazo enorme y a ver si, si esos augurios tuyos se tuercen y resulta que este personaje nefasto acaba marchándose y si no, oye, pues Bertín, que ocurra lo que tenga que ocurrir porque efectivamente tenemos los ejércitos para los que tenemos. ¿Dónde se va a ir? En Cuba, en cuanto este tío salga de Cuba, salga de Venezuela sin ningún poder, ¿tú te crees que le van a aguantar en Cuba? Si él está, en Cuba le están respaldando por lo que le respaldan, pero en cuanto este tío se quede sin poder, no le, es que vamos, le van a escupir. Sí, sí. En fin. ¿Tú crees que está justificada, Bertín, yo te digo abiertamente que soy partidario de ella, pero tú crees que está justificada una intervención militar cuando las situaciones llegan a este punto? Pero vamos, pero por favor, esto es una crisis humanitaria de un calibre que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además te digo una cosa, si eso pasara, en 24 horas el 70 al 80% del ejército venezolano tiraba las armas al suelo y se ponía de parte del pueblo. Pero si los soldados, los sargentos, los cabos, los que son, le corren el pabajo. Tienen familias, tienen madres que no comen, tienen niños que no tienen la leche ni los supermercados están vacíos. Para ellos también. Si los que roban son de coronel para arriba. Sí, sí. ¿Tú crees, Bertín? Nada, te hago una última pregunta, Bertín. ¿Tú crees que esta información está llegando a España? Lo digo porque aquí tenemos un partido que los apoya abiertamente. Se llama Podemos. Bueno, sí, sí, por eso, por eso. Pues que, mira, ¿sabes lo que? Es que hay mucho miserable suelto y entonces estas cosas que se les debería caer la cara de vergüenza. Porque si ellos llevan como bandera precisamente el ayudar a la gente desfavorecida, les debería dar vergüenza salir a los medios y decir las cosas que dicen porque saben perfectamente cuál es la realidad. ¿Cómo no la van a saber? Si estaban allí. Estaban allí, cobraban de allí. Efectivamente, Bertín. Bertín, un abrazo muy fuerte. Bueno, uno muy fuerte a vosotros. Bueno, pues el testimonio de Bertín Osborne. Sí, según el moderado, que él se dice moderado en Llevarrejón. Y según Monedero, ¿eh? Y según Monedero, Monedero en el 2012 en Televisión Española dice que Chávez le tiene que agradecerlo a las tres comidas diarias. Y luego viene, luego, eso fue 2012, bueno, tenía más o menos, tenía un pase viendo de dónde venía Monedero. Y ahora este, el que va de los judicías, pero que va de moderado. Y borrando, y borrando todo. Que son lo mismo aunque el populista pata negra es este, el de la clau, el de los conceptos, los significantes flotantes, democracia, supongo, que puede significar algo bueno o malo según cuando se utilice. Bueno, esta es la ideología de Arrejón, lo digo para ir desenmascarando también esta supuesta fractura ideológica de Podemos, son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo como no sea peor Errejón por hacerlo de forma más velada. Ni Vescanza, que va también ahora de Camerucita Roja. Que el corpus ideológico de la izquierda, el populismo, es destructivo para la sociedad y autodestructivo para la izquierda. William, yo recuerdo cuando estábamos en otro canal que tú me decías siempre, decías, tenemos que advertir de lo que está ocurriendo aquí, tenemos que advertir de lo que pasa con Podemos. A mí hay una cosa que me alegra hoy, lo digo abiertamente, y es el hundimiento de Podemos. De hecho, terminaré de alegrarme cuando haya que sacarlos con sacacorchos del suelo, cosa que no haré nunca, es decir, que se queden en el suelo. Pero hay una cuestión que me preocupa y es que ese testigo Podemita de respaldo a Venezuela hoy de una forma camuflada lo vemos en Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se está encargando en estos momentos de darle aire. Y cuando vemos a un Partido Socialista totalmente tendido a la radicalidad que está asumiendo los postulados de Podemos, a mí hay una pequeña cuestión que me produce espasmos y es el hecho de que lo peor de ese Podemos se haya trasladado ya al Partido Socialista. ¿Tú crees que hemos aprendido del miedo y de lo que es realmente este populismo? Bueno, es inaceptable, ¿no? Antes mencionábamos personas que estuvieron en Venezuela, se nos olvidaba, Jorge Bestrinque. Sí. Y el último asesor, el asesor económico más importante que tiene Nicolás Maduro se llama Alfredo Serrano Mancilla, el actual asesor económico de Nicolás Maduro. Ese señor es miembro de Podemos. Yo a ellos, a este grupo, esas personas no me merecen el más mínimo respeto, ¿no? Yo no entiendo cómo se les pueda tratar como demócratas cuando tienen un pecado original de haber estado apoyando a una narcotiranía violadora de derechos humanos con delitos económicos gravísimos, acusados de crímenes de lesa humanidad. O sea, es un sinsentido. Por eso, estos señores ahora pretenden lavarse la cara diciendo, no, 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 bueno, yo es que yo fui, pero no fui, o sea, y yo me desdigo de lo que hice y de... No, no, no. Por supuesto, han impregnado y como están prácticamente sostienen al gobierno de Pedro Sánchez, han colocado al gobierno socialista en una situación que tiene la Unión Europea, lo repito, tiene la Unión Europea, en un limbo completamente embarazoso. Miren, hay, esto hay que, para entenderlo mejor, hay que remontarse un poquito a de dónde viene todo este movimiento de libertad que se está viviendo en Venezuela. Esto surge, por supuesto, por una cantidad de gente que se comprometió con Venezuela, gente de los pueblos americanos que han estado sufriendo las consecuencias inmediatas del desastre que significa la dictadura chavista primero y madurista ahora. Uno de ellos es Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Otros, los presidentes del grupo de Lima. Otros, Tillerson, Mike Pence, Mike Pompeo, Donald Trump. Toda esta gente ha estado trabajando arduamente para tratar de encontrarle una solución a un problema que no solo es regional, es que es hemisférico. Pero cuando estos señores el año pasado miraron para buscar apoyo en Europa y miraron a España, por supuesto, ¡ah, caray! Se encontraron con que en España el presidente del gobierno a partir de junio era un señor cuyos asesores eran zapateros y los podemitas estos de iglesias, monederos, descansan y todo esto. Bueno, por supuesto, eso explica cómo en América se ha estado trabajando de una manera importante, de una manera sostenida y que cuando los hechos se han producido Europa está descolocada porque el señor Zapatero, el señor Pedro Sánchez, por supuesto, estaba completamente al margen de esta situación y no termina de entenderla. O sea, yo como venezolano le exijo le exijo que tome una decisión inmediata que va a esperar que la narcotiranía le vuelva a decir que su plazo, ese ultimátum de ocho días que le dio al gobierno de Nicolás Maduro para que convoque elecciones es un absurdo. La propia compañía que hizo todo el control telemático de la votación en la última votación que convocó Nicolás Maduro certificó que había sido un fraude. Esto no es una opinión nuestra ni de los fachosos que deambulan por tertulias de derechas que diría Pablo Iglesias. No, no, no. Esto es la opinión de la empresa propietaria del sistema informático que auspició esas elecciones convocadas por Maduro y el resultado final hecho público internacionalmente fue no nos hacemos responsables de lo que ha hecho este señor porque este señor ha utilizado fraudulentamente nuestro sistema. Ha hecho un pucherazo que se le llama en España. Lo dijeron internacionalmente. William Patrocinado por un expresidente español. Porque como ha dicho la OEA como le ha dicho Luis Almaduro a Zapatero permanentemente siempre que Maduro necesita un aliado siempre que necesita oxígeno aparece Zapatero con arte de magia. Yo por eso no compro la idea de que lo que está haciendo Sánchez se debe a que necesita el apoyo de Podemos para los presupuestos. No, para empezar no es Sánchez es toda la Unión Europea la que está manteniendo una posición absolutamente injustificable diciéndole a un señor al que no reconocen como presidente legítimo que bueno si organizas elecciones entonces no pasa nada. Un momento si no es presidente legítimo en calidad de que va a organizar las elecciones. ¿Por qué hace eso la Unión Europea? Pues yo no lo sé habrá que preguntárselo a ellos pero yo recuerdo solo un dato el régimen chavista ha dado concesiones de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco a España a Francia a Noruega a Italia y a Portugal ¿tiene algo que ver a lo mejor esas concesiones que ya existen con la postura absolutamente infame que está adoptando la Unión Europea? Pues a lo mejor resulta que sí pero de todas formas lo que ha dicho antes Don Bertín Osborne era un mensaje muy pesimista yo quiero lanzar un mensaje optimista a la gente vamos a ver si se ha dado el paso que se ha dado es decir la juramentación de Juan Guaidó y el reconocimiento internacional es porque ya se tienen todos los planes trazados este señor el torturador el asesino el canalla de Maduro tiene los días contados al frente de la presidencia de Venezuela y tiene que pagar por ello nada de antistías vamos yo si fuera venezolana desde luego como María Conchita o sea no aquí a pagar por todo lo que has hecho de todas maneras William que es un amor y siempre lo ha sido no ha querido entrar a contestar directamente lo que le ha dicho en España no aprendimos nada de todos los mensajes que durante años os hemos estado escuchando al final Podemos tuvo 5 millones de votos tiene 69 escaños en el Parlamento español le hemos aguantado lo que no está en los escritos ha degradado la política ha manchado las instituciones ha hecho todo lo peor y ha habido 5 millones de españoles que les han votado y encima se ha reído de sus 5 millones de votantes comprando un caso muy bien mientras habla de que los demás no tienen dinero para casa sí sí pero bueno ahora vamos a ver ahora vamos a ver qué es lo que pasa si algo hemos aprendido ahora a ver si hemos aprendido realmente y nos hemos y se han dado cuenta muchos de esos 5 millones de quienes son esta pandilla porque son una pandilla bueno 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 sí la de Bacle pero ahora tiene que venir la de Bacle electoral quiero que escuchemos porque para que nos hagamos una idea hasta qué punto la postura que está teniendo que está manteniendo Pedro Sánchez es absolutamente ilegítima es que además es ridícula vale le vamos a escuchar anunciar esta idea que se le ha ocurrido a él de darle un determinado plazo a un dictador que ya se ha acreditado que las elecciones que ha convocado han sido todas fraudulentas darle la oportunidad de que se cargue el pronunciamiento totalmente constitucional y legítimo de Juan Guaidó haciendo un falsete de elecciones le vamos a escuchar y luego vamos a escuchar otra cuestión que ahora se lo adelanto atención a él quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas libres y transparentes en Venezuela España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela que se reconoce en primer lugar y ante todo la legitimidad de la asamblea nacional de Venezuela y en segundo lugar que hacemos un llamamiento a la celebración inmediata y subrayo inmediata de unas elecciones limpias democráticas y transparentes en Venezuela que malo es esto de no leer o sea si reconoces la legitimidad de la asamblea la asamblea está haciendo esto con poderes constitucionales entonces que es lo que nos está diciendo pero bueno ya al margen de esto vamos a ver como después de decir esto hacía quedar a España ante nada más y nada menos que Nicolás Maduro atención al zasca como se dice ahora que nos arrea en el pandero de este señor Nicolás Maduro el dictador si ellos quieren elecciones que hagan elecciones en España porque no es el presidente español electo por ningún voto popular donde hubiera que hacer elecciones en España no tienen moral para dar lecciones a Venezuela ni ponerle ultimátum a Venezuela o sea encima de quedar mal ante quien tendríamos que quedar bien que es el pueblo venezolano encima nos hace pasar por tontos es que tiene razón una verdad dicho o sea tiene razón se llame Maduro como se llame pero tiene no voy a dar lecciones de legitimidad porque ha sido no tiene elecciones ha derivado de una moción de censura recogida en la constitución pero bueno pero es que es tan Sánchez es bueno es lo que es no es el además el buenismo naivro ocho días ¿de dónde se lo saca? de la manga siete días no reconoce artículos de la constitución venezolana pero si se saca un procedimiento ad hoc creado por él a lo mejor es que en siete días tiene un festival de rock and roll entonces le viene mal ¿sabes? dice déjame ocho ocho, no seis, cinco o nueve es decir pero ¿cómo vas a pedir? es la idiofia convertida en categoría ¿pero cómo vas a salir? no, esto este comentario es la idiofia es la maldad personificada no puede salir igual es muy buena persona no puede salir no puede salir a pedir mira si los venezolanos están muriendo de hambre tú no puedes pedir elecciones o sea lo que tienes que pedir es que se vaya es decir no le puedes decir al régimen no, mire le damos ocho y a ver si arreglan eso es que se están muriendo de hambre si vas bien en la línea de reconocer la legitimidad de la asamblea nacional luego la consecuencia que se colige de eso es la contraria lo que se espera de Pedro Sánchez que este país que es uno de los que más ha acogido a venezolanos en el exilio no, dígalo de las elecciones lo que tienes que decir es que te damos ocho días pero ocho días para que te vayas no ocho días de elecciones ocho días para que te vayas bueno y estamos hablando mucho de Sánchez pero hay que ver las cosas que ha dicho el canciller Borrell que es que dijo que el presidente era maduro de facto dijo exactamente el presidente de facto es maduro esto lo ha dicho el señor Borrell que yo no sé si alguien alguna vez yo siempre se refiere que de facto es maduro y de Jure por derecho yo siempre pero eso no lo añadió o sea que el presidente era maduro y esto lo ha dicho el ministro de exteriores de España William lo cierto es que han contaminado la política europea han contaminado la política de la unión europea eso que dices Carmen es completamente cierto este caramba como 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 le vas a pedir a un señor que es un dictador que ha hecho unas elecciones que todo toda Europa ha dicho que son fraudulentas como le vas a pedir que convoque a unas nuevas elecciones eso es un disparate pero es que además la han contaminado en el sentido de seguir manejando las líneas de Zapatero de José Luis Rodríguez Zapatero y entonces en el último comunicado de la unión europea te encuentras que en el último párrafo hablan de que si Maduro rechaza el ultimátum y no convoca elecciones se creará un grupo de contacto pero contacto para que si la gente en Venezuela se está muriendo de hambre o se está muriendo porque la matan señores tomen una decisión ya o sea que más tragedia tiene que vivir el pueblo venezolano para que se produzca una reacción pero de política de alta política de la unión europea que se ponga van a estar detrás de los Estados Unidos si desgraciadamente van a estar detrás ¿por qué? y de los pueblos americanos y de los estados americanos ¿por qué? porque han estado didubitando han estado vacilando y han estado atendiendo estas recomendaciones insensatas muy rápido Luis que tenemos que ir a publicidad vamos a ver a fecha de hoy los datos que daba Alfredo Romero que es el presidente de la ONG Foro Penal Internacional perdón Foro Penal Venezolano los datos de detenidos entre el 21 y el 23 de enero en tres días 791 personas detenidas por el régimen de Maduro entre ellas 25 menores a los que les han aplicado la legislación antiterrorista una de ellas una niña indígena de 14 años o sea estamos hablando de un régimen así de criminal 100 muertos 100 muertos ¿cómo podemos dar 8 días al dictador para que continúe reprimiendo sus muertos? elecciones tranquilo a puricidad y volvemos ya